Agota más la bajada que además subida Hola, hola, hola amigos, ¿cómo vamos? Bueno, como les había dicho, se activa nuevamente el modo MTB Vamos para el municipio de Pasca a un maratón, el cuarto maratón de MTB Es un evento muy bonito Y entonces ya vamos aquí por carretera, 10 kilómetros para calentar Y una ruta de 39, 40 kilómetros aproximadamente Entonces vamos para Pasca Lo bonito de este evento en Pasca es que es una oportunidad Los niños que están empezando la bici pueden participar Un parcero, ¿cómo vas bien? Bien, bien Sí, señor ¿Y están listos? Sí, listos Estos preparados Vea, vea, vea Esto es, vea Este mancisa por este perijo de Lopeguay Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 ¡Tres, tres, dos! 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 ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, 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 tres! ¡Upa, upa, upa! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! Te prometo de hidratación! Vamos parafusa Y acá lo de la ruta corta no se vamos a la ruta laga Fueron más de 8 kilómetros de bajada pero los que hacemos MTD 8 kilómetros de bajada son duros se batieron mucho las manos y hay que hacer mucha atención fuerza en las piernas entonces Pablo como poder decir que agota más la baja que además subía Entonces, vamonos, chao, chao, chao. Vamos a llevar 28 kilómetros, estoy mamado de los brazos. Estamos en Fusa, parece que se llama Sardinas, me faltan los últimos 10 para subir. 32 kilómetros, ya falta lo menos, pero durísimo este recorrido, aunque pensé en un momento no seguir, porque estoy muy cansado, pero bueno, creo que esa no es una opción, hay que llegar siempre al final, entramos acá y llevamos por los últimos 7 kilómetros. Hemos terminado este maratón acá en el municipio de Pasca, una ruta durísima, durísima, 40 kilómetros, pero muy exigente los primeros 4, una subida que yo, siempre cuando arrancan así con las primeras subidas más duras de entrada, mal, me respondo muy mal, me coge muy frío, después de los 5 o 6 kilómetros ya siento que las penas como que se me activan, pero bueno, se disfrutó, se llegó. Fue un momento en el que dije que no quería seguir más porque estaba muy cansado y ya es tarde, son más de las 2 de la tarde y entro a trabajar a las 5, entonces voy a estar súper cansado, pero bueno, vamos aquí a almorzar y bueno, nos vemos en la próxima, chao.